Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifíame En ti Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina Tu oído Escucha Y perdona Mi Rebelión Sana Nuestra Nuestra Tierra Oh Sana Nuestra Tierra Oh Señor Señor Cántelo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifíame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo Vengo a invocarte Inclina Tu oído Escucha Y perdona Mi Rebelión Clamale a él Sana Sana Nuestra Tierra Sana Sánanos 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 Escucha Hoy Dios Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona Los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona Nuestros pecados Sana Nuestra tierra Señor Todos Sánanos Señor Clavamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Oh Oh Quiero humillarme Quiero Humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión sana Sana Nuestra tierra Señor Sana Nuestra tierra Oh Clamale fuerte Sana Nuestra tierra Sánanos Señor Sana Nuestra tierra Con tu amor Que nos fuegas del cielo Que nos fuegas del cielo Sana Nuestra tierra Oh Señor Sana Nuestra tierra Sí por tu amor Sana Nuestra tierra Con tu amor ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Sobre tu pelo ¡Gracias! Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Y es hora que digamos, Señor, disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Sinceridad, si no la vivimos de nada nos sirve Horar y orar, sinceridad, sinceridad No, 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 no No, 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 no No, 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 no El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí Y arregla con él tus cuentas frente a frente Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve hablar y orar Sinceridad, sinceridad Sinceridad No, 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 no no muy lejano, él volverá a levantarnos y cuando él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Él volverá, sí, él volverá Él volverá, sí, él volverá Vendrá a juzgar a los vivos y muertos Vendrá a reinar por una eternidad y cuando él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Él volverá, sí, él volverá Él volverá, sí, él volverá Aquí mis días terminarán porque en sus brazos voy a morar Qué hermosa vida de costo llena Donde por siempre puede morar Él volverá, sí, él volverá 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 Y cuando él vuelva Quiero estar preparado Para volar para volar Para volar hacia el cielo con él Él volverá, sí, él volverá 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 Yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. Arrastrando aquel madero fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos fue llegando a las entrañas, pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí, tuve que entregar mi vida. Fue por ti, tú no creas que yo sube, fui consciente en lo que hacía, todo era necesario. Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que debía así pagar los pecados por toda la humanidad. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte, me miraste confundido. Con la mente en cualquier parte, sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir. El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir. Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído, también muchos hoy son salvos. Por la fe que me han tenido, te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Por amor yo vi mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama y ahí no te emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Música Música Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Agradecimiento hay en mi corazón Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Música Mi alma estaba rota y herida Pero tu gracia, me diste la esperanza Pero tu gracia la restauro Manos vacías que tú llenaste Soy libre en mi corazón Soy libre en ti Soy libre en ti Sublime gracia del Señor Que un pecador salmó Fui ciego más Hoy veo yo perdido y él me halló Y ahora puedo ver O puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Tú no me juzgas Por mis fracas, por mis fracasos Tú me aceptas, tal como soy Toma mi vida, como vasijas Para mostrar, tu gloria en mí Y yo sublime gracia del Señor Que un pecador salmó Oh, oh 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 Oh, oh oh Fui ciego más Hoy veo yo perdido y él me halló Y ahora puedo ver Oh, puedo ver tus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Quebrantado fue Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Oh, 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 oh Fuí ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Oh, 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 oh Fuí ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Y ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Oh, 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 oh Para vernos Su Celación Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera 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 Ahora mismo te pudiera ver Por favor, Señor Siento que sin ti Ayúdame 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 Adónde Y ¡Dónde te Adónde Tforma T disappear Adónde T attendance Sin ti, si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida a tal manera Quisiera, quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida a tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Que tu ribe Que el mío fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar En adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar En adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Oh 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 Yeah Yeah Oh Tú eres mi deleite Señor Tú eres mi delicia Jesús 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 En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Vengo otra vez De nuevo en mi oración Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla, cada error Escucha por favor Jesús Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento Daría De sentirme Cerquita de ti Por un momento Daría De sentirme Tan cerca De ti Jesús En tu lugar Más yo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme Abrilado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que como Juan Se recostó Entre tus brazos Muy seguro Se sintió Solo permíteme Otra vez Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento Por un momento Daría De sentirme Cerquita de ti Jesús En tu regazo Quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme Abrilado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que como Juan Se recostó Entre tus brazos Muy seguro Se sintió Solo permíteme Permíteme Solo permíteme Mi amado Salvo Solo permíteme Solo permíteme Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Regresa a las tiendas de Jacob Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Ven y sálvanos por amor a tu nombre Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Regresa a las tiendas de Jacob Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Ven y sálvanos Por amor a tu nombre Ya no tenemos más campo Más que tu palabra Nada más tu palabra Regresa con bondades Sobre aquellos que te esperan Ven y sálvanos Ven y sálvanos por amor a tu nombre Recuerda el pacto con Abraham Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Regresa a las tiendas de Jacob Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Ven y sálvanos por amor a tu nombre Recuerda el pacto con Abraham Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Regresa a las tiendas de Jacob Recuerda el pacto con Abraham Y el sacrificio de Isaac Ven y sálvanos por amor a tu nombre Ya no tenemos más canto Más que tu palabra Nada más tu palabra Regresa con bondades Sobre aquellos que te esperan Ven y sálvanos por amor a tu nombre Ven y sálvanos por amor a tu nombre Ya no tenemos más canto Más que tu palabra Nada más tu palabra Regresa con bondades Sobre aquellos que te esperan Ven y sálvanos por amor a tu nombre Regresa con bondades Regresa con bondades Sobre aquellos que te esperan Ven y sálvanos por amor a tu nombre A tu nombre Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me aleje Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Enamorado estoy Loco de amor Por el que en la cruz Su vida entregó Amor tan grande Amor tan grande Más grande que el cielo Tan inmenso No tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el amor Se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó Su amor Solo estoy Por creer en mí Su amor Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto Lo bebo repito Lo que puedo volar El llaman Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace семь Siempre vivir, su amor sigue aquí, su amor vive en mí y me hace siempre vivir. ¿Cómo podría pagarte Jesús? Todo lo que haces e hiciste es por mí. Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Y su amor sigue aquí, su amor vive en mí y me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí y me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí y me hace siempre vivir. Su amor vive en mí y me hace siempre vivir. Música 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 Música